Yo considero que estos espacios se debe dar seguidamente para que las comunidades, el pueblo jironense sepa de la administración que trabajo se viene desarrollando. Yo considero que todos tenemos derecho y cuando acudimos a estas reuniones tenemos el derecho de también opinar y decir que nos parece bien, que nos parece mal. Eso no se ha dado el día de hoy, aquí se ha seleccionado a unos cuantos dirigentes, a cuantas personas que vengan y aplaudan y digan que bien lo viene haciendo y nada más. Pero también está escuchar al resto de personas que quizás tengan una opinión diferente, que quizás puedan aportar con algo productivo, con algo que vaya en mejora del desarrollo de nuestro canto Jirón. ¿Qué es justamente lo que usted deseaba manifestar en esta asamblea? Lo que he conocido hasta el día de hoy es que para el presupuesto del 2016 hay 5.600.000 y de esos 5.600.000 se va a destinar 360.000 o 310.000 dólares, no estoy de acuerdo, solamente para estudios. En el gasto de empleados está alrededor de 1.800.000. Entonces estamos considerando casi 2 millones de dólares para los empleados, tenemos una cantidad de técnicos y si 310.000 va en estudios, ¿por qué los técnicos no tienen esa capacidad de hacer los estudios y ese dinero, los 310.000 se podría utilizar en otras obras? También un problema que vemos, se hacen los estudios con dinero, con presupuesto del Estado y luego también con el dinero del presupuesto participativo se hacen también las obras. cuando agua potable y acantarillado se puede gestionar y están las entidades públicas, las de gobierno para aportar, para apoyarnos con eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Dos años ha pasado y estamos todavía dejando dinero para los estudios, estamos todavía, lo que bien decía alguno de los compañeros, ¿por qué no nos ahorran por lo menos ese dinero? Yo creo que eso era el aporte que nosotros le queríamos decir al señor alcalde, a los técnicos y a la ciudadanía también que despierte, porque creo que conocemos algo. Otra de las cosas que nos preocupaba era, por ejemplo, aquí el parque, el parque de la Escaramuza, aquí en años de la alcaldía de Doña Marta Jiménez, aquí ya se quiso construir una cancha de fútbol, se quiso construir un parque infantil, lo cual no se pudo hacer porque esto es patrimonio de la humanidad, esto es patrimonio cultural y ahora también se está dejando alrededor de unos 300.000 dólares para construir un parque infantil. Quizás me vayan a decir que porque yo fui alcalde o porque no estoy de acuerdo, ¿qué le puedo decir? Un 30% que se ha hecho porque las obras que se han hecho, aquí la obra de la regeneración urbana, esto fue una obra que se quedó, y usted bien lo sabe, que se quedó ya contratada y se quedaron trabajando esta obra. Esto es la única obra que se ha visto en dos años, el resto son obras pequeñas que se han hecho solo con el presupuesto participativo, lo que es un dinero que está ahí y que por ley tienen las comunidades. Eso es solo hecho, solo eso hemos visto en realidad en obras. Dígame, nómbreme una obra realmente que impacte en los dos años de administración y si no han tenido la capacidad de hacer, ya sea porque los técnicos no puedan hacer los estudios o porque falte realmente esa gestión, teniendo esa alianza con el gobierno, teniendo una hija de aquí del Cantón Girón, la señora siendo asambleísta, ¿dónde está pues tanto que ofrecieron en la época de campaña? Que venía 500 millones a la provincia de la SOI, ¿dónde está pues tanto eso? Realmente nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados en la época de campaña, se hizo tantas promesas para el Cantón Girón, por eso el Cantón Girón quizás le dio el voto pensando que iban a llegar obras realmente financiadas por el gobierno, pero ya vemos que no ha habido nada.